Bienvenidos, espero que se encuentren excelente y en esta ocasión, bueno, el desafío es infligir daño con un vehículo poseído, un vehículo de esos que dan miedo. Entonces vamos a ir a donde se puede obtener un vehículo, en este caso vamos a escoger esta área que se llama albercas y vamos primero que nada, te tienes que dejar aniquilar, ok, para que pueda revivir en una de esas cochinadas, una porquería, eres un monstruo de esos feos, horribles de Fortnite. Así que sí o sí, primero tienes en realidad que dejarte matar y revivir en lo que viene siendo una de esas sombras místicas de Fornite. Así que voy a dejarme matar por un cuate, ahí está, y luego voy a ir por un carro, luego voy por un carro, mira nada más, voy a esperar que me den la torre. Ahí está, ahí lo tenemos chicos y chicas, mientras me dan la torre, vayan a la tienda, morusitos en la tienda de Fornite, morusitos en la tienda de Forintes. Así que, ahí está ya, ahora me voy a vengar, voy a tratar de obtener un carro, y de esa manera puedo infligir daño a alguien, daño a alguien, mira nada más. Así de fácil está este, ahí mero. Ahí lo tenemos chicos y chicas, infligir daño con lo que viene siendo el carro. Hijo de ese fin. No se te olvide, síguenos, suscríbete al canal, si te, en realidad te sirvió este desafío. Bye bye. Rum rum, rum rum, rum rum rum, rum rum. Morusitos en la tienda de Forintes. Bye bye.